Hola Hola, hola, hola Hola, hola, Crayolas ¿Sabes qué? Así les voy a decir de ahora en adelante Somos Crayolas ¿Y sabes por qué, Trena? Nada más I just came to my mind right now Lo pensé ahorita Crayolas porque Uy, uy, somos una mezcla de colores Verdad, la gente latina es una mezcla de colores y sabores Entonces son Crayolas De ahora en adelante van a ser Crayolas Hola, Crayolas Fíjense que necesitamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!